Y volvemos contigo. Hola amigos, nuevamente. Bueno, yo recién les preguntaba si alguno de ustedes es creyente o alguna vez vio Duendes. Y estamos en el taller Comunidad de los Duendes con las fundadoras Alejandra y Giselle para que nos cuenten un poco cómo ha sido el camino hasta llegar a eso, ¿no? Yo comentaba que ustedes tenían la idea de irse por Machu Picchu, recorrer otros países también en el camino, pero se toparon con esto. ¿Cómo fue? Hola a toda la audiencia. Sí, nosotros nos fuimos de viaje en el año 2008 y queríamos un poco salirnos de la rutina y de las cosas de todos los días y como descubrir otras cosas. Y está, nos fuimos de viaje y como decís vos, en Salta, Argentina, conocimos a una persona que trabajaba esta técnica que nosotros no conocíamos. tampoco teníamos mucha idea de lo que era un duende. Yo te diré, lo descubrí ahí. Y bueno, esa persona, nosotros seguimos viajando y nos escribe que si podíamos pasar por Salta nuevamente, que ella sentía que nos tenía que enseñar este trabajo y no nos pudimos negar a la propuesta de ella. Y cuando pasan por Salta nuevamente, ¿cuántos días están con ella para aprender la técnica? Un día solo. Ella nos mostró la técnica, nos contó que ella iba a dejar de hacer duendes y que quería transmitirse el Biden y que había sentido que éramos nosotras. Y ahí cuando se vuelven a Uruguay, vuelven como con un sentido, ¿no? Cuando volvimos a Uruguay, o sea, las dos volvíamos sin trabajo y tampoco teníamos ganas de volver a trabajar en cosas convencionales. Entonces, nos replanteamos de, bueno, de ponernos a laburar con esta técnica y la verdad que fue como una bola de nieve porque no paró, o sea, ya hace más de 10 años y nosotros no hemos parado y bueno, acá estamos. Vemos duendes de muchos tipos, de distintos tamaños, de distintos trabajos. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Y el proceso creativo va por muchas vías, pero nosotras tratamos de ir haciendo de repente sobre lo que vamos sintiendo o sobre algún tema en específico que queremos contar porque nos encanta que el duende cuente una historia en sí mismo desde su expresión en el rostro, de su postura, su vestuario, su mobiliario. Entonces, bueno, trabajar mucho con lo que es la ternura, la vejez, la vejez en compañía. Tienen demasiada expresión facial. Sí, sí, porque tienen muchos detalles, son modelados parte por parte, no es algo de molde, sino que se va formando el rostro, ojo, nariz, boca, labio, todo parte por parte. ¿Cuánto lleva más o menos a ser un duende promedio? Digo, todos tienen su trabajo, que los diferencia, pero más o menos los que vemos ahí. Y nos lleva días, porque primero tenemos que hacer el modelado de rostros, manos y pies, después viene la estructura del cuerpo, que es la técnica del muñeco antiguo, es alambre y trapo, y después viene toda una parte súper divertida, que es la de maquillaje, vestuario, y bueno, ponerle toda la impronta de esa personalidad. Sí, la composición, lo que sería la composición del personaje. En Argentina hay una fuerte comunidad, una gran comunidad, creyente en los duendes, ¿no? En Uruguay, ¿cómo es? ¿Los uruguayos creen en la existencia? Sí, los uruguayos creen mucho en la existencia de estos seres. La verdad que sí. A nosotros nos ha sorprendido. ¿La fascinación por los duendes existe en todo el mundo? Existe en todo el mundo, y más de lo que nosotros creemos o que conocíamos, hasta no adentrarnos más en este mundo de la fantasía, porque los duendes son del elemento tierra que en realidad se dice que están los cuatro elementos, elemento tierra, aire, fuego y agua, y los duendes pertenecen a ese elemento. Y hay una fuerte creencia porque ellos son los guardianes o custodios de la naturaleza, protectores de la naturaleza. Entonces, la gente como que hoy en día cada vez más nos tenemos que acercar un poco más a ese mundo, ¿no? Del cuidado del medio ambiente y de la naturaleza. Y los duendes, bueno, son como referentes de ese elemento. Ustedes venden mucho para Uruguay, pero también para otros países. Sí, también vendemos para el exterior. Sí, para Francia, Estados Unidos, para diferentes países hemos vendido. ¿Cómo llegaron a esos países? Porque hay, bueno, por el caminar, digamos, de todos estos años, de personas que van comprando, nosotros comercializamos hace más de 10 años en el mercado de los artesanos, que ya aprovecho a invitar a quien pueda acercarse porque hay un montón de artistas y artesanos súper interesantes. Y, bueno, la gente va comprando allí y los duendes van viajando por el mundo. Claro, el mercado de los artesanos trabaja mucho con el público exterior. ¿Y los duendes que fabrican para Uruguay son similares a los que fabrican para el resto del mundo o se pueden mandar a hacer? La gente los llama y les dice yo quiero algo así. Sí, de todas esas maneras. O sea, los duendes que mandamos para el exterior a veces son a pedido, pero son estos duendes que trabajamos también acá en Uruguay y a veces se hace alguna pieza más importante que otra. Este, básicamente eso. Y en cuanto a la pandemia, ¿cómo impacta en el negocio del arte? Bueno, en principio fue bastante shockeante porque, claro, no es algo de primera necesidad, pero realmente nosotros tenemos un grupo de seguidores que nos han apoyado muchísimo y ha sido bien beneficioso la venta por las redes. Le dimos mucha fuerza a la venta por los medios de internet y se nos abrió un campo bastante interesante en el interior del país. Por suerte, más y más gente del interior nos empezó a pedir. Muchos duendes tienen el significado de la protección, ¿no? Sí, son características generales de todos, son todos seres protectores. De repente hay personas que, no sé, como le dicen, bueno, lo pongo frente a la puerta y quiero que me cuides la puerta de casa o quiero que me cuides los nenes o yo qué sé, lo que vos quieras, lo que vos necesites que protejan en ese momento. Repasemos las redes sociales de ustedes para que la gente las conozca, para que les haga sus pedidos o averigüe por los duendes que ya tienen hechos. Bueno, tenemos página en Facebook, Comunidad de los Duendes y en Instagram también. Comunidad Duendes, Comunidad barra baja Duendes. Perfecto. ¿Algún teléfono de contacto para quienes estén mirando en este momento? Sí, el 099-452-586 o 098-302-677. Perfecto. Bueno, recordar que pueden adquirir los que están viendo acá y también mandar a hacer con las características que ustedes tienen. Recién me comentabas que hay algunos que ya están prontos para entregar. Sí, sí, varios. Bueno, chicas, muchísimas gracias y también incentivar eso, incentivar el arte que sí se puede vivir de esto. Estas mujeres que salieron en búsqueda de un nuevo camino por allá por el 2008, hace 10 años que se dedican a esto. Así que felicitaciones y gracias por hacer este arte. Muchas gracias a ustedes por haber venido y, bueno, un saludo a todo el mundo. Muchas gracias, amigos. Seguimos con ustedes. Qué lindos. Qué trabajo, ¿eh? No, maravilloso. Me encanta. Son preciosos. Me empezaron a gustar los duendes. ¿Qué querés que te diga? El detalle que tiene eso. Divino. Me encanta.